En este vídeo te voy a mostrar lo impresionante que este felino como también algunas de sus curiosidades. Para empezar este felino se encuentra distribuido desde México pasando por Centroamérica hasta el norte argentino donde habita en zonas tropicales secas y húmedas pero también vive en matorrales áridos y en Bolivia se lo encuentra en toda la región oriental. En nuestro país se lo conoce como jaguar y mayormente como el tigre. Entonces si el tigre es asiático ¿por qué también lo llaman así? Cuando los españoles llegaron a tierras americanas se encontraron y vieron a este felino y como obviamente no conocían su nombre y al escuchar sus rugidos, ver su comportamiento y que vivía en un hábitat parecido al del tigre asiático, posiblemente por esta razón al jaguar también lo llamaron tigre y de alguna manera este nombre perduró hasta nuestros días. Algunos también lo llaman el leopardo americano por el parecido físico que hay con esta especie. El jaguar es carnívoro y es una especie clave para la estabilización de los ecosistemas porque regula las poblaciones de las especies que captura. Se caracteriza por cazar tendiendo emboscadas y siendo oportunista a la hora de elegir a las presas. ¿Por qué digo que es el felino más grandioso de Bolivia? Porque es un super predador, es rápido a corta distancia, trepa muy bien los árboles y a diferencia de otros felinos le encanta el agua. Y lo más impresionante es que tiene la mordida más letal de todos los felinos, llegando a romper los caparazones acorazados de las tortugas como también les parte la espina dorsal a los lagartos dejándolo inmóvil. Antiguamente el jaguar era admirado y venerado por grupos indígenas que en la mayoría de estos era símbolo de fuerza y poder. Los jaguares son solitarios y ocupan grandes extensiones de bosques donde los machos y las hembras sólo se unen con el fin de aparearse. La hembra da a luz a una camada de uno a tres cachorros que dependen de su madre durante dos años y luego se alejan para buscar su propio territorio. ¿Sabías que la pantera negra es un jaguar sólo que de color negro? En el jaguar como también en otros felinos se puede dar un fenómeno denominado melanismo que consiste en un exceso de pigmentación oscura en las células de la piel, de ahí el pelaje oscuro de algunos jaguares a los que conocemos popularmente como panteras negras. Es más, si observamos de cerca se puede apreciar las manchas oscuras características del jaguar. Por esta razón y muchas otras, para mí el jaguar es el felino más grandioso de Bolivia y Sudamérica, por eso fue que lo puse de logo en mi nombre porque es mi especie favorita y algún día me gustaría verlo en estado salvaje. Si te gustó el vídeo dale like, compartí con tus amigos y suscríbete a mi canal de youtube, nos vemos en el siguiente vídeo, nos cheque.